Bueno amigos, si estás empezando en YouTube y este es tu sueño de poder agarrar esta placa de 100,000 suscriptores en YouTube Bueno, bueno, te voy a decir que es lo que uno puede empezar a hacer para que podamos llegar a ese nivel Así que empezamos Bueno, si todavía estás aquí en el video, bueno, ahorita mismo pues muchos de ustedes quieren llegar a esa meta, ¿verdad? 100,000 suscriptores en un canal de YouTube Para eso, bueno, se necesita mucho tiempo, dedicación y también mucho trabajo No pensar, mejor dicho, no pensar de que vas a ganar dinero o vas a hacer muchísimo dinero, no, no, no Lo principal es querer hacer contenido y también pues sentirte a gusto de lo que tú estás haciendo Esta placa que yo recibí que fue en el 2022, finales del 2022 Ya casi más de un año del canal, de otro canal que tengo que se llama Crypto, Bitoka Crypto Que es uno de mis canales que estoy también compartiendo videos, haciendo criptomonedas, hablando sobre las criptomonedas Todo lo que está pasando en el mundo de las inversiones, ese canal es dedicado a eso Entonces, de ahí se fue que tengo ya esa placa Este canal que tengo ahorita mismo que es de creadores online He cambiado mi contenido un poquito varias veces a través de los años Ahorita mismo estoy dedicado a hacer solamente Que voy a hacer videos para crear videos online También para pues ayudarnos uno al otro a crecer nuestros canales Pero si esta es tu meta de llegar a ese nivel de 100 mil suscriptores Hay mucho que trabajar Primero tienes que enfocarte que es lo que vas a estar haciendo Que es lo que vas a hacer o mejor dicho Que va a ser basado tu canal De que vas a estar hablando Va a ser entretenimiento, vlog O lo que tú quieras compartir para todo el mundo Lo que tú te sientas cómodo Como si fuera tu niche De que vas a estar hablando También, como grabar los videos Muchos de ustedes se están parando Y no están siguiendo lo que uno puede hacer en YouTube Porque no tienen cámara Tienen las mejores cámaras que están en el momento Para grabar 4K, 5K o lo que sea O casi de cine Bueno, para eso se necesitan inversiones Y un buen, buen dinero Para poder llegar y comprar también esas cámaras ¿Verdad? Pero no es necesario hoy día con tu celular Tú puedes hacer todo También no puedo hacer videos Porque no tengo computadora No sé editar videos No sé cómo subir un video a YouTube O todavía no han abierto una cuenta en YouTube Porque no saben cómo abrir una cuenta aquí en YouTube Si ustedes ya tienen un email de Google Google.com Si tienen un email de Gmail Mejor dicho, Gmail account Que si tienen una cuenta de Gmail Ya pueden ustedes ahí mismo Abrir su cuenta ahí mismo con YouTube Es bien facilito Y voy a estar haciendo también esos tutoriales Para empezar desde cero Para muchos de ustedes que están empezando ahorita Pero que nada les detengan amigos Si tienes tu celular Tú puedes empezar a crear contenido ahorita mismo No es necesario que tengas las cámaras más caras en el momento O una computadora O una computadora bien grande Con mucha capacidad Etcétera No Mi celular es el mi objetivo también Y donde yo estoy grabando la mayoría de mis videos Como lo estoy haciendo aquí Lo estoy editando también Con la aplicación de InShot app Que es una aplicación gratis Que tú lo puedes adquirir también Pero también tiene de paga Para que tú puedas recibir también Muchísimas cosas y ventajas Para poder editar videos Así que si este es tu sueño Conseguir esta placa De plata De YouTube Pues hay que trabajar bien fuerte Si tienes algún problema Si te has trabado en algo Déjame saber el comentario de aquí abajo Que yo con gusto voy a estar haciendo también Esos videos Esos tutoriales Para que así podamos crecer Este año Que apenas Estamos empezando Así que No te vayas Si te gustó este video Déjame saber el comentario de aquí abajo Que vamos a estar traiendo Más videos Más tutoriales Más tips También como grabar mejores videos Utilizando Lo que tú tengas en tu casa Una cámara pequeña Una cámara vieja Un celular Yo en los próximos videos Voy a estar mostrando El equipo que yo tengo Ahorita mismo Que no No le he dado ningún update Desde ya hace Más de 5 o 10 años Sigo con lo mismo Porque no lo necesito Puedo trabajar Con todo lo que tengo Ahorita mismo Inclusive Mi celular Así que le voy a mostrar Lo que yo tengo Para poder crear contenido Regresamos en amigos No te vayas Porque venimos con mucho más ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!